Series de TV, múltiples portadas, revistas, realmente una carrera impresionante. Nuestra primera oradora va a ser para inspirar con su carrera. Que empiece TEDx porque no no pose. ¡Gracias! Bueno, hola a todos. Para mí es un gran honor estar aquí. Estar en la primera charla TEDx-Custiniano Posse. Realmente me han aprendido gratamente. En estos minutos quiero hablarles de todas las adversidades y los desafíos que tuve que enfrentar en mi vida y en mi trabajo para lograr lo que soñaba. Estos desafíos y estas adversidades realmente me han fortalecido para lograr lo que yo quería en todo. Y así, respetando mi propia esencia, pude escribir mi propia historia. Cuando yo era chiquita, jugaba a que conducía programas para chiquitos. Sí, así como lo escuchan. A mí, era muy chiquita, ven aquí, hace muchos años, jugaba a conducir un programa infantil. ¿Cómo lo conocen? Bueno, agarré el trípode, el secador de pelo de mi mamá, le puse una caja de cartón. Y, ¿vieron el rollo de papel higiénico? Bueno, eso era mi lente. Lo puse ahí y a través de ese lente yo creía que estaba conduciendo un programa. Presentaba dibujitos, cantaba, bailaba. Qué increíble, ¿no? De chica jugaba a lo que en el futuro se convertiría en mi vocación, en mi profesión y en mi trabajo. Yo estaba sola en casa. Mi mamá trabajaba todo el día. Soy hija única de padres separados. Única hija de padres separados en todo el colegio. O sea que no fue fácil. Tuve muchas carencias, oscuridades. Me crié diferente. Eran otras épocas. Y yo, frente a eso, creo que de alguna manera me incorporé a lo que me motivó y me hizo destacar el cuerpo. Mi motor, seguramente. Porque mis padres se separaron de una manera no buena, perdidísimo. Yo quedé ahí en el medio, tenía cinco años, maduré de golpe. Sentí el abandono de mi papá, la ausencia. Y eso, yo creo que fue como un gran motor, fue como algo detonante. Fue como una gran fortaleza que me dio. Porque quise revertirlo, les juro. Por eso a los ocho años yo ya jugaba a lo que iba a hacer. Mi familia, no es que yo conducía para chicos, mi familia me enseñaban idea de esto. O sea, nadie, nadie hacía esto. Es más, yo tenía todo en contra, porque en esa época no estaba bien visto ser actriz. No, nadie aspiraba a esto, nadie quería estar en la televisión. Estaba muy mal visto. Y ellos lo veían como entretenimiento, como un juego. Yo arranqué de cero, literal, cero besos, cero contactos, cero. Pero sabiendo que quería escribir una historia distinta, diferente. Quería destacarme, tenía como esa necesidad de destacarme en algo diferente, en algo especial. Así que bueno, como ven, acá estoy en línea y aquí estamos. Se me ocurrió, dije, ¿cómo voy a entrar a la tele? Bueno, me anoté a una agencia de modelos. No iba, ni quería ir a la modelo, obviamente. Bien, un metro cincuenta y nueve. Imposible. Pero bueno, esa era la manera en que yo entendía en ese momento que podía entrar a la televisión. No podía lograr entrar de alguna manera. Al otro día me llamaron para un casting de una película. Bueno, yo estaba el quinto año, tenía 17 años. Fuimos con mamá, que me acompañó. Llegué última al casting. Última significa que era hasta las seis de la tarde y yo llegué a las seis de las cuartas. Ese día me enteré, que buscaban a la chica, hacía tres meses. Habían pasado por todos los talleres de teatro y recubrieron a la que les sean mujeres. Yo casi no pude. Pero, pues, menos mal. Así que bueno, aquí está la foto. ¿Ustedes vengan a esta foto? Cuando yo les digo que a la que es cero, o sea, esta es la foto que está muy lejos, ¿no? De ser un bus profesional. Muy lejos. Bueno, esta foto me la sacó mi tío en el living de casa. Y fue la foto que, por la cual me llamaron. Toda una improvisación para algo que realmente sería muy importante. Así que bueno, yo fui al casting, ¿no? Como ya les dije. Y ahí me dijeron que se trataba de la filmación de la película de Editha. Editha. Ubiquémonos un poco en la Argentina en ese momento, ¿no? Lo que pasaron unos años y que fue muy diferente. Era el año 83. Era julio del 83. Estábamos militares. Todavía era algo que no se sabía. Editha era un personaje completamente desconocido para mí. Jamás la había visto ni en fotos, ni en televisión. Ni en el colegio, porque estaba prohibido estudiarla. Estaba prohibido decir su nombre. O sea, no había internet como hay ahora. No había manera de informarte como ustedes tienen ahora. Era muy diferente esto. Y además había una dictadura. O sea, había un riesgo al filmar esa película. Pero yo estaba cumpliendo mis sueños, claro. Así que, era ese momento. Era algo muy pero muy especial. Suena el teléfono. Yo siempre digo que la carrera de actriz, o esta carrera, ¿no? Es la carrera del milagro. ¿Por qué un día suena el teléfono y alguien que llame te cambia la vida? Y te proponen algo que realmente te cambia la vida. Pero también tenés que saber que puede no sonar el teléfono. Y también tenés que estar preparado para eso. Porque también te puede pasar. Bueno, volvamos un poco a ahorita. Ya estábamos filmando. Filmábamos en la clave de finidad. Porque el año 83 de julio todavía filmábamos en la clave de finidad. Se llamaba Esa Rubia, la película. O sea que no se podía saber lo que estábamos haciendo. Habíamos ido al pueblo. A mí me habían mandado un libro de España, de una biógrafa. Que ella era la que leí ese libro, por lo menos para informar. Leí esas fotos. La representé sin ver cómo ella miraba, cómo ella actuaba. La representé a ciegas. Realmente a ciegas. Pero bueno, volviendo a ahorita filmamos. Bueno, ya faltaba... Yo creo que en ese momento también se sentía que se terminaba la dictadura militar. Se estaba terminando. Ya estaban en las últimas... En los últimos momentos ya estábamos a poquito de recuperar la democracia. Entonces, me empiezan a salir las primeras notas que venían las elecciones. Las primeras notas que se estaba filmando la película. Quiero decirles que sonó el teléfono y me dijeron para ahorita. Obviamente, ustedes ya lo saben, pero bueno. Quiero contarles que sonó el teléfono de vuelta. Y me confirmaron que yo era la elegida para ser la protagonista de la primer película Elita del Mundo. Cumplía realmente con mi gran sueño. Así que ahí estábamos. Salgo en las primeras notas. Llego al colegio. No había dicho nada. ¿Quién iba a creer que estaba filmando una película? Nadie. Y además tampoco lo quería contar. No había hablado como pudor, pero por mí. Digo, pudor es la palabra. A ver si hubiera visto aquí, ¿se cree que es? Entonces, veo una profesora, mi profesora de educación cínica. Y me dice... ¡Qué horror! ¡Qué horror que hayas empezado tu carrera como este personaje! ¡Qué renuncia! Y yo... Y yo... Pero no voy a hablar diciendo... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el juicio? ¿Estás viviendo con mis sueños, con los demás que me gustan? Ah, no la escuché. No me importó demasiado, por supuesto. Gracias a Dios. Así que bueno, ahí estaba. Con mis 17 años. En todas las revistas, en todas las zapas, en los diarios. Yo me creía enorme. Enorme. Grande, grande, pero grande de brevedad. Yo no creía que ya era una persona mínima. Y eran como son las madres, que tienen lo mejor para sus hijos y que... ¿Cuántas cosas son? Él dijo, bueno. Ah, bueno, es eso. Pero vos tenés que tener una carrera suya. Así que tenés que entrar a la urba y estudiar. Derecho a vos. Le hice caso, por supuesto. Entré a la urba, a derecha. Ahí me demostraron una novela en televisión. Y le dije, mamá, esto no es para mí. Y yo quiero estar en la televisión y ser actriz. Me planteé. Tenía 18 años. Eran otras épocas. Y le dije, no. Y me planteé, ya me dije. Pero volviendo un poco a Evita, al estreno. Yo le dije, realmente yo sé lo que es pasar de ser anónima a ser tremendamente conocida. Se estrenó la película en esa semana, en abril del 84. Y viene el momento de hacer la etapa de la revista más importante de ese momento. Y el 6, yo estaba feliz. Hicimos una producción de fotos por el día. Una nota espectacular. Llegó el momento de hacer la etapa. De ir al estudio, a la editorial. Y ahí, me ponen algo que, digamos, por decirlo, era un vestido. Era más lo que les tapaba que lo que tapaba el estilo de la vida. Obviamente, estaba demasiado provocativa. Y ahí, me planteé y dije, no. No. No lo quiero hacer. Me puse a plantarse frente a una editorial importante. Y dije, no. No, no quiero. No quería. Y por supuesto, bueno. Dijeron, bueno, está bien. Acá salió la nota, en la tapa, mi cara, personificándola. Pero, esta nota que hicimos todos, salió muy chiquitita. Pusieron fotos, bueno, un poquito. Pero, era un momento, realmente, que en la Argentina no nos tapen. Porque, realmente, en ese momento. Había muchas personas, muchos años. Entonces, era el momento que era el destato para todo. Para todo concepto. Y, bueno, en ese momento, yo tenía el cine en mis manos. Podía hacer todas las películas oficiales. Los mejores personajes me los conocían oficialmente. Pero, claro, la mayoría todos tenían los nudos. Porque era ese momento. Yo, no sé, porque, no sé, no se agarramos. Vamos a hacer un cartí de jugar porque yo no tenía dinero. Yo no quería. La verdad, dice, uno sabe de esas cosas que tiene en la vida y las hacemos. Y hay que respetarse. Uno sabe. Yo dije, no, no quiero. No, no quiero empezar. Pero, bueno, la verdad, yo tenía en esos momentos el representante número uno de la Argentina. Y, él me dijo, bueno, mirá, si vos no te desnudás, no vas a salir a mí. No vas a llegar a ningún lado. Entonces, él me dijo, bueno, ahí quedaré. Vamos a llegar a este año, no. Bueno, ahí es el representante, ¿no? En estos dos añitos había, por este año, o así, había hecho una película, había logrado un objetivo. Bueno, por ahí, ¿no? Eso fue todo. Fue todo. Pero yo, cuando uno tiene, cuando uno se planta, cuando uno tiene una decisión, y uno tiene uno, sabemos qué arriesgar. Y que eso viene una consecuencia. Y uno es responsable de esa consecuencia. Y uno tiene que acercarlo y bancársela. Porque está bien. Porque por algo uno dice que no. No hay capricho. Porque eso tiene que ver con el convencimiento. Con la convicción que tenemos que llevar adelante en la vida. Así que, bueno, ahí. Dijo, bueno, que acaban los llegados. ¿Qué es lo que les parece? ¿Se va a dejarlo así? ¿Sí? No. No. Por supuesto que no. Y volví a empezar. Volví a mi niñez. Ah, quizás lo que jugaba de chica. ¿No? Entonces, ¿qué hice? Escribí mi primer programa para chicos. Y yo tenía 15 y 9 años. Era música. ¿No? Escribí mi programa para chicos. Mi primer programa para chicos. Como ya le he trabajado en Caneloce. Dije, bueno, pide una reunión con el director artístico. Algo insólito para cada programa. Bueno, me atiende, me recibe. Con mi proyecto. Lo presento. Entonces me dice, hola chica, si fuera tan caradura en venir a presentar este proyecto, tan ambicioso, pues va a ser una gran conductora de televisión. Pero, pues yo podía tener una a la verde. Entonces, no nos interesa más que esto. Bueno, agarro, me voy. Con mi proyectito bajo el brazo. Y al poco tiempo, la chica que conocía la ola renuncio, se acordó de mí. Y me llamaron. Por supuesto, automáticamente acepté. Acepté. Ahora bien, ojo. La ola, en ese momento, no era el programa que yo soñaba hacer para los chicos. Era un programa difícil. No era lo que más me gustaba. Tenemos que entender que muchas veces en nuestro camino se nos presentan oportunidades que no son las que nosotros realmente más deseamos. Pero, hay que darse cuenta que son la punta de un comienzo de algo que nosotros no podemos direccionar hacia lo que queremos hacer. Hacia ese lugar que realmente soñamos. Y ahí va a funcionar. Entonces, acepté. Bueno, si ustedes algunos lo han visto, seguramente, la hora está de fiesta. Tanto suceso, clave está de fiesta. Y claro, un suceso increíble. ¿Cuál fue? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué era diferente? ¿Por qué fue diferente? Bueno, yo tenía 19 años. Era muy cercana a los chicos. Yo no podía ser ni la maestra ni la mamá. Podría ser su hermana mayor. Entonces, yo ahí cabecí algo con ellos en forma directa. Hablándole a padres. Rompí el video de la televisión. Saqué, digamos, todo lo ceremonioso que tenía en ese momento. Con autenticidad. con fuerza, con alegría, con otra forma de hablar. Teníamos. A los profesores no les gustaba eso. No tenían. Tenían sentado el mismo estilo de ángel. Pero tuve la bendición de que ustedes me entendieron enseguida. Y ustedes me ayudaron a jugar. Porque se conocían en ellos enseguida. Porque ustedes entendieron que era algo que iba directo a ustedes. Porque yo quería que ustedes entren en la calle. Que ustedes jueguen conmigo. Poder disfrutar juntos de esto. Y yo lo hice igual. Recuerdo cuando el señor que me presentó me presentó ese día y dijo chicos, tengo una nueva amiguita para presentarles. Se llama Claudia. Y yo entré y dije hola chicos. Y ahí quedó para siempre. Para siempre. En mi corazón y en el de ustedes también. Y ahí bueno, en el de ustedes Corazón de Tiza inventamos muchos formatos. Corazón de Tiza era algo que yo quería seguir cantando y bailando y en el canal tenían que crear una novela. Entonces dijeron bueno, cantar y bailar dentro de una novela. Y arrancó un formato que vivía en la industria. La telecomedia, musical, Infanto Juego. Esa fue la primera. Ay, y bueno, realmente, ay Dios, yo muchas veces, como dice acá, toqué el cielo con las manos pero sin desfragar los pies sobre la tierra. Siempre me sentí una mujer ordinaria con un trabajo extraordinario. Vencí todas las adversidades que se me presentaron, todos los obstáculos. Vencí los mandatos, los prejuicios de la gente, el que dirán y para adelante. Y acá estamos y me doy cuenta que sigue el medio de las ciudades y me sigo llenando de seguridad de su hogar. Sigo teniendo rechazos, sigo teniendo no. Pero todos ellos me desafían en doble, como decían desde el primer día. Algo a ver qué pasó en ese momento. Porque es el momento de aceptarme, de quererme, de con mis propias herramientas como los simples del primer día tratar de lograr salir adelante. Ustedes tienen que ser conscientes de sus limitaciones pero también de esas herramientas que tenemos que nos hacen auténticos, que nos hacen originales, que nos hacen únicos y que nos llevan a ser los protagonistas de nuestra propia historia. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Saben qué? Yo ¿saben qué voy a hacer ahora? Voy a seguir eligiendo volver a empezar. ¿Por qué es así? Porque de eso se trata la vida. Yo recuerdo que una vez le pregunté al director de la película ¿por qué me había elegido? Imagínense que la persona que me cambió la vida no lo da con eso. ¿Por qué? Él me dijo bueno eras muy parecida tenías una cara que transmitía lo que yo necesitaba para la película eras la persona que yo quería para transmitir lo que era esa película eras una actriz pero hubo algo que pasó que fue lo que para mí fue muy motivador. bueno vos viniste a hablar con nosotros en el momento de la preselección y vos bueno 17 años una niña te sentaste frente a nosotros al director a los productores y tu mamá atrás fue la única que yo hice esto para nosotros fue muy motivador porque nos dimos cuenta que vos realmente querías ese papel vos realmente querías esa oportunidad y la ibas a defender ibas a bancar horas de filmación ibas a bancar a los medios realmente ibas a ser responsable de ese personaje y de esta gran película y para nosotros fue algo muy condicionante que cosa cuando uno va a buscar cumplir su sueño a ustedes que les habrá pasado o que te elijan para un trabajo muchas veces uno dice un detalle pero ese detalle tiene que ver con la autenticidad tiene que ver lo que vos en el fondo lo que decías realmente tiene mucho que ver no les tengan miedo a eso no les tengan miedo a mostrar lo que realmente quieren a lo que realmente desean porque el convencimiento es lo que va a lograr que ustedes puedan lograr realmente sus objetivos todo lo demás es cuestión de tiempo hablando de tiempo pasó mucho tiempo ¿no? acá estamos a mí también me pasó el tiempo acá estoy luchando a veces a veces en el paso del tiempo y muchas veces creemos que la lucha del paso del tiempo tiene que ver con las arrugas pero no la lucha frente al paso del tiempo tiene que ver con no perder esa capacidad de asombro esa capacidad de sorpresa esa capacidad realmente que vos tenés y a ustedes quiero decir debo confesarles que me han sorprendido con esta propuesta y mucho estoy muy feliz de estar acá espero que les haya servido lo que les conté esto es totalmente real y de verdad muchas gracias que historia y que historia de que el tiempo nos pasa a todos pero lo importante siempre es luchar seguir y apostar a nuestras ideas y creer en uno mismo reinventarse y seguir viviendo vamos a invitar a Flavia así hacemos una selfie y están todos ustedes presentes por supuesto adelante del escenario todos con una sonrisa y levanten las manos así sacamos la selfie en el escenario adelante por acá por acá se cerra por supuesto ¿así la señora en el mío también? ¿así la señora en el mío todavía? sí 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 ¿por qué señor? mostrar en el mío también acá estamos acá estamos así que sonrisa vamos que están teniendo doble streaming y no hace calor no bueno acá estamos vamos a hacer ahí está si querés quedate para acá 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 vemos mejor luz ahí está ¿ahí? todo levanten las manos es todo ahí está ahí está genial otro aplauso gracias 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 a todos porque el gran esfuerzo que es para todos ustedes a los chicos realmente que me lo produjeron hace una semana en una semana armamos esto yo siempre miraba estas charlas desde mi casa me encantan mis hijos son lo que siempre salen que mi mamá por Dios obvio y mis amigos también y mi familia así que gracias a ustedes aplausos gracias Gracias.